Vamos a escuchar palabras de la rectora Tizai Lucena. Quiero hacer un pequeño balance de este proceso electoral que ha discurrido en el día de hoy con la mayor tranquilidad. Como lo fui anunciando desde las primeras horas de la mañana, los centros de votación, todos los funcionarios y funcionarias del Consejo Nacional Electoral, operadores de máquinas, técnicos de soporte, toda la cadena de técnicos estuvo presente ya a las cinco y media, el 100% en todo el país. Como lo fui anunciando a primeras horas de la mañana, seis y media, siete y media, fuimos teniendo buenos números en la constitución de las mesas electorales. Así pues que desde muy temprano teníamos y tuvimos dispuestas las mesas abiertas para que las venezolanas y los venezolanos se expresen a lo largo del día. A esta hora podemos decir que tenemos el 99.92 de apertura, tuvimos las últimas mesas que tardaron en abrir, tuvimos una pequeña mesa en Caicara, en Monagas, tuvimos una mesa solamente en Falcón, que tuvimos una dificultad y por supuesto, naturalmente, con poca información, en relación al Estado de Amazonas, en los municipios Alto, Rinoco, Autana y Manapiare, que no tenemos registrado el 100% en Amazonas, porque nos falta la información en esos centros de votación de estos municipios que son de difícil acceso. Así que estamos muy contentos, muy satisfechos con este 99.92 de funcionamiento de las mesas electorales en todo el país, haciendo esta salvedad que tenemos, no tenemos la información registrada exacta en el Estado Amazonas y en estos dos municipios en Monagas y uno en Falcón, en estas dos mesitas que nos está faltando. Hemos podido constatar que el recorrido en la herradura electoral es sumamente rápido. Las personas están votando muy rápidamente, las electoras y los electores llegan al centro de votación, se registran, pasan por sus estaciones y frente a la máquina son apenas segundos. Es decir, que este es un acto de votación sumamente rápido. Estamos muy contentos por la fluidez de este proceso electoral y hasta el momento sí podemos decir que no hemos tenido grandes novedades para reportar, que siempre tenemos las primeras horas de la mañana, se caracteriza con algunas novedades que las anunciamos, tipo 10 y media, 11, 11 y media de la mañana, estamos acostumbrados a ello, sin embargo, esperamos hasta esta hora para estar seguros si había alguna novedad, alguna cuestión que no hubiésemos podido solventar, alguna situación que se ha presentado y podemos decir que estamos funcionando de una manera muy tranquila, las personas están votando, las venezolanas y los venezolanos asistiendo a sus centros de votación y todo con un funcionamiento normal. Con muchísimo gusto voy a responder las preguntas. Muy buenas tardes, rectora, Carlos Rebete, venezolana de televisión. Bueno, y la pregunta que le hago es en relación a los más de 200 centros que fueron reubicados en ese sentido que nos puede decir qué información maneja el Consejo Nacional Electoral, cómo los votantes han podido de alguna manera certificar a través del número de cédula para ejercer el derecho a sufragio y en relación, en términos generales, cómo se ha visto el proceso en estos centros. Gracias. Mira, en esos centros hemos venido buscando y pidiendo reportes y hasta donde nosotros tenemos información están funcionando de manera normal, las personas están yendo a sus centros de votación, si no se han encontrado antes en la página o por alguno de los medios de información del Consejo Nacional Electoral, que la mensajería de texto, repito, es 2637, el 0800 votemos y la página misma del Consejo Nacional Electoral para saber a dónde estuvo la persona reubicada de los 201 de los pocos centros de votación que reubicamos por motivos de violencia. Estos centros, las personas si van a su centro de origen, se encuentran allí, que tienen la información a dónde fue reubicado, también, si no lo saben, por los tres medios de información que ha tenido activamente el Consejo desde hace varios días. Y además de eso, las mismas organizaciones políticas, como todos lo sabemos, han estado informando a sus electores y a sus electores y contribuyendo con su movilización. Tenemos buena información sobre eso, está fluyendo, la gente está votando tranquilamente. Mardolay Prín, Televen. Muy buenas tardes, rectora. Quisiera saber las incidencias en cuanto al servicio de energía. Pues estuvimos obteniendo información que en lugares como San Antonio de los Altos y algunos puntos de Falcón, los centros electorales, habían tenido que suspender parte del proceso por problemas del servicio eléctrico. Quería saber si eso era así y qué medidas se habían tomado. También había denuncias en algunos centros de votación que se dio la reubicación de que se le estaría impidiendo de alguna manera a los votantes poder dar con el sufragio. Y esto tenía que ver con retrasos con el Plan República, que hiciera algunas precisiones. Las denuncias venían de los que estaban reubicados del Colegio Francia principalmente. Gracias. Ajá. Fíjate. En cuanto a las incidencias, que lo que te interesa son las incidencias, como te digo, han sido muy pocas. Todo lo que se ha presentado se ha ido resolviendo realmente pequeños detalles bastante menores en comparación a otros procesos electorales. Y yo diría que esta es una tendencia en los últimos procesos electorales, después de tantos ejercicios del sufragio y tantas elecciones que hemos hecho, cada vez más temprano resolvemos más y mejor los problemas pequeños que se nos han presentado, que casi todos son de logística. Este es el proceso electoral donde menos novedades hemos tenido. Te quiero decir también y recordar una vez más que las máquinas de votación tienen todas, tienen baterías. Es decir, que si no hay electricidad en un centro de votación no pasa nada. Tienen baterías y pueden funcionar durante todo el proceso electoral, aun cuando no haya luz en el centro de votación. No tengo el detalle en San Antonio de los Altos, no tengo ese reporte en un centro de votación en Falcón, si tú lo tienes, porque es así genérico, es difícil saber e incluso corroborarlo. Pero lo que sí te puedo decir es que por electricidad no se para el proceso electoral. Las máquinas tienen baterías. Igualmente, te puedo decir, si puedes ser más específica, dar información de los que nos han llegado, los centros que han sido reubicados, si se ha presentado algún problema, se ha resuelto inmediatamente. No tenemos aquí mayores novedades o problemas que se hayan presentado en esos centros de votación. Como tú dices, creo que dijiste que había impedimento. Todo se ha resuelto. Luis Alejandro Laya, Ben Press. Buenos días, rectora. Buenas tardes. Dos preguntas. La primera, quería saber si hayan tenido algún inconveniente con temas de presencia de campaña electoral cerca de algunos puntos, ya que hubo reportes incluso a través de las redes sociales con videos en zonas de petares, en el interior del país, también en algunos lugares, presencia de simpatizantes de distintos partidos políticos. Segundo, quería saber si se había hablado de que había la posibilidad que durante el día, si se daba algún inconveniente, reubicar nuevos centros de votación. Más temprano, yo pude verificar en el Colegio Mater Salvatore y en las Mercedes el espacio que había en los salones de clases para las máquinas de votación. era bastante reducido, ya que se había reubicado el CBA en ese centro de votación. Quería saber si había algún inconveniente general y si se ha tenido que mover algún nuevo centro de votación, reubicarlo en otro lugar. Mira, los centros de votación los reubicamos en primera instancia, como todo el país sabe, por motivos de violencia. No hemos tenido esa necesidad en el día de hoy. Todos los centros de votación están funcionando, donde fueron dispuestos por el Consejo Nacional Electoral. Y de nuevo, bueno, siempre las organizaciones políticas participantes en el proceso electoral tienen sus puntos de información a las afueras de los centros de votación. Y siempre les pedimos a las organizaciones políticas y les recordamos a la ciudadanía en general que este no es un día para hacer campaña a las organizaciones políticas. Dejen que las electoras, ya la campaña pasó, las electoras y los electores ya tienen su decisión tomada y hay que dejar que las venezolanas y los venezolanos a través del voto expresen su opinión y su decisión en relación a la oferta electoral. Maori Villamizar, Radio Nacional de Venezuela. Buenas tardes, Presidenta. Quería saber si, tomando en consideración que algunas mesas de votación se instalaron con un poco de retardo por la ausencia de algunos miembros electorales, se va a extender el horario para que los electores puedan acudir a los centros de votación. Y, por otro lado, quería saber si había alguna incidencia que hubiese ocurrido, suscitado con algún elector que haya cometido algún delito electoral, o si, por el contrario, todo ha transcurrido con tranquilidad y normalidad. Todo ha transcurrido con tranquilidad y normalidad, nada fuera de lo común, nada que no se pudiera solventar. Y en cuanto a las mesas con retardo, no sé si escuchaste tempranamente como estuve anunciando que estuvimos abriendo en tiempo récord. Hemos tenido un buen tiempo de apertura en las mesas de votación, en todos los municipios, en todo el país. En algunos no hemos tenido información por falta de conectividad, no tenemos el registro, pero te puedo decir que es absolutamente confiable. Recordemos que nosotros estamos absolutamente automatizados y cuando decimos que tenemos a todos nuestros funcionarios en sus puestos de trabajo, que tenemos a los operadores en sus puestos de trabajo, es porque lo sabemos de hecho, no porque, como un acto de fe, de hecho, es porque para poder aperturar una máquina de votación, una mesa, hay que poner la huella. Es decir, nadie puede venir a decir una mentira que no está. No, están allí los funcionarios y las funcionarias, están los operadores, los coordinadores del centro de votación, y las mesas efectivamente fueron abiertas. Hemos tenido una buena apertura, siempre estamos pensando en la afluencia y en la participación, que es lo que hemos estado evaluando y evaluaremos hacia el final de la tarde. Recordemos que el acto de votación es hasta las seis de la tarde, a menos que hayan electores en la cola, en cuyo caso los centros de votación deben permanecer abiertos. Marielis Hernández, Globovisión. Buenas tardes, quisiera dos preguntas. En primer lugar, la emisión del boletín, si se hará directamente por acá con usted como Presidenta del Poder Electoral, o si se habilitarán en ese caso las juntas regionales, y también quisiera saber si se entregará el acta correspondiente para los testigos, ya que desde la mesa de la Unidad Democrática se ha denunciado que presuntamente no se realizaría la entrega que le corresponde a ellos. Mira, la emisión del boletín, como siempre, se ha hecho en todas las elecciones a lo largo de todos estos años, que como sabemos han sido bastantes, siempre la hacemos aquí a nivel nacional. Y luego autorizamos a las juntas regionales para que continúen con la adjudicación, totalización, adjudicación y proclamación y la entrega de las respectivas actas a las ganadoras y los ganadores. Y en cuanto a las actas correspondientes de escrutinio, bueno, mira, esas son cuestiones políticas que empiezan a rodar, que tienden a la confusión. Uno no entiende por qué empiezan a generar esas situaciones o qué intención tienen para generar ese tipo de rumores, que son, todos lo saben, son completamente falsos y pudieran más bien confundir, buscar confundir la opinión pública. Pero digamos, esas son cuestiones de las organizaciones políticas. El Consejo Nacional Electoral está trabajando, como siempre, perfectamente con el sistema electoral venezolano. Diana Vázquez, Benevisión. Buenas tardes, Rectora. Dos preguntas. Entre esas incidencias que usted ha reportado, si tiene precisamente algún reporte de votos nulos a esta hora y también qué se piensa hacer para los estados Monagas, Falcón y Amazonas, como usted ha dicho, quizás se pueda prolongar el tiempo de votación para estas personas que están en estas entidades. Mira, te recuerdo, votos nulos los sabremos cuando haya transmisión. Todavía no tenemos resultados. La gente está votando. Las venezolanas y los venezolanos sabemos que el acto de votación es desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, mientras haya electores en la cola, las mesas deben permanecer abiertas y mientras tanto aquí no hay transmisión de resultados. Es decir, no existe la posibilidad que en este momento sepamos cuántos votos nulos hay ni cuántos votos no hay. Es decir, normal, lo que siempre hemos hecho. Y quiero recordar que lo dije como un dato preciosista, que existe una mesa en el estado Monagas, en un municipio que es Caicara, en que no tenemos información si está abierta o no. Una mesa en el estado Falcón, en un municipio, en una parroquia, que no tenemos la información. Y por supuesto, en estos municipios que son de difícil acceso, en el estado Amazonas, Alto Orinoco, Manapiares, los mencioné, eso no significa que no estén abiertos. No tenemos información. No afecta la totalidad del estado. Una sola mesa en Monagas, una sola mesa en Falcón, no tiene por qué afectar el acto de votación. Y como siempre, Amazonas, todos lo sabemos, el país entero lo sabe, estos municipios son, sobre todo Alto Orinoco, Manapiares, Autana, son de difícil acceso. Para finalizar, Glendis Bahamonde, Agencia Venezolana de Noticias. Buen día, Presidenta. Una pregunta puntual. Quisiera saber específicamente si maneja algún balance con respecto a los acompañantes internacionales y los observadores nacionales que dicen ellos acerca de este proceso. Gracias. Mira, ellos están, tanto unos como los otros, los observadores nacionales y los acompañantes internacionales, están desplegados en todo el país, en todas las mesas, en las mesas de votación que ellos consideraron, están haciendo sus recorridos y esperemos que hagan ellos su propio balance. Hasta el momento sé que están en los centros de votación haciendo las actividades que programaron para ellos. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación social por la cobertura brindada. Tengan todas y todos buenas tardes.